conmemora, dice, ojalá que no sean sólo un día, todos los días deben ser de conmemoración de la lucha de ustedes como mujeres, porque son el principal, son el alma de la vida, son los fundamentos que nos da esencia la vida. Así es que este paso aquí seguramente van a pasar, van a otro punto, esta sola presencia aquí fortalece esta lucha, tengan en cuenta que todas, todas, absolutamente todas, son parte de esta lucha y el derecho de ustedes es lo que también está en juego en esta lucha que estamos acá haciendo. En la nueve, siete, en la novena avenida, novena calle, séptima avenida, a unos pasos del congreso, y bueno, bienvenidas y felicidades Gracias a todas por este esfuerzo, por este ánimo que vienen a dar, pero sobre todo por ser la voz de tantas mujeres en el país que están sufriendo violencia constantemente. Solo visibilizando las luchas también se va a hacer conciencia a la población que ustedes son la parte importante de la vida. Muchas gracias, buenos días. Queremos, queremos desde la coordinadora agradecerles. Mujeres sagradas, Ishimuléu les saluda. El pueblo de Guatemala les da la bienvenida, mujeres sagradas. Las autoridades ancestrales de Ishimuléu les saluda, mujeres sagradas. ¡Adelante! Gracias compañeros, queremos la coordinadora 25 de noviembre, después de 29 años de estar en las calles, los 25 de noviembre, no importa si es sábado o domingo, tomamos las calles y hoy estamos acá expresando nuestro reconocimiento, admiración a ustedes por defendernos de la impunidad, porque ustedes están acá frenando que esa violencia institucional se siga reproduciendo. Gracias por estar acá, compañeras. Queremos pedirles también a las autoridades ancestrales, a las mujeres, a las compañeras que nos acompañen. Aquí nosotras solo estamos expresando un momento, tal vez muy corto, pero decirles que les agradecemos y que indistintamente muchas de nosotras hemos estado acá, pero no con la resistencia y la fuerza que ustedes tienen. Les admiramos, les agradecemos y les acompañamos. Muy buenos días a todas las mujeres que hoy nos encontramos en esta resistencia. Nuestra resistencia ha sido pacífica, pues aquí estamos las autoridades ancestrales integradas de diversos territorios, por eso lo llamamos que es el espacio de autoridades Ishimuléu, porque es un espacio donde nos integramos todas y todas, porque todos tenemos derecho a manifestar pacíficamente lo que últimamente se está sucediendo en nuestro país. Porque si nosotros como las mujeres no nos demostramos nuestra capacidad en nuestro país, pues esto es el momento de demostrar que sí somos capaces de entender lo que es nuestro. Porque es lamentable que se ha ocurrido últimamente, tanto como al nivel del Congreso y todo eso, no nos permite escucharnos, porque sabemos muy bien a través de nosotros que ellos han estado en el poder. Por eso estamos acá, hasta que ellos nos dan la respuesta que nosotros esperamos como autoridades indígenas. Pues acá pues los invitamos a todas, nosotros vamos a seguir resistiendo acá y acá va a ser nuestra resistencia como las mujeres indígenas acá de la ciudad. Buenos días compañeras, les saludamos de parte de la autoridad, como mujeres somos capaces de ejercer un buen, lo que estamos haciendo por bienestar de nuestro pueblo y nuestras comunidades, ¿verdad? En este caso estamos aquí presentes a la lucha, como pueblo quechic, en acta de la paz, estamos acá participando y esperamos que esta lucha hasta conseguir la victoria. ¿Así es de más? Sí. Así es, hasta la victoria. ¡A la pueblo unido! ¡A la pueblo unido! ¡A la pueblo unido! ¡A la pueblo unido! Ánimo y nosotros mujeres sí podemos ejercer nuestra función como mujeres, depender nuestros derechos de nuestros hijos y nuestros jóvenes y siempre al pie de la lucha, compañeras. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para los autos lados indígenas del Chimileo. No se escucha, no se escucha porque las fuerzas que han tenido no las tenemos muchas personas de este país. Gracias. No tenemos como agradecerle todo lo que estamos haciendo por el pueblo de Guatemala. Esta coordinadora va a continuar con el paso porque hay otras compañeras que les quieren pasar saludando y vamos a continuar las que estamos por acá adelante.